Mi nombre es Evelyn Machao, estoy en la carrera de la licenciatura en turismo. Actualmente estoy cursando dos materias que son marketing y comercialización y esta materia que es comunicación y turismo. Me gusta la planificación turística, soy en Misiones y me gustaría trabajar en la planificación de esa provincia porque tiene bastantes áreas potenciales pero que todavía no están en desarrollo constante.